Como es costumbre en la Semana Santa, aquí todos comen las habichuelas con dulce. Tu mamá, tu mamá te está llamando a Flor. Nos vemos esta noche, nos vemos esta noche. Yo me tengo que ir. No, no Flor, ven acá. Ya, ven, yo me voy a ir. ¡Flor! No, 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 no. ¿Tú me lo quieres conocer? No, no lo quiero conocer ahora. Espérate, Flor, 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 muchacha, el diámetro. ¡Au! No sean hecias. No vemos esta noche, mi amor, ¿ok? ¡Flor! Pretendes que yo piense que me odias Cuando te miro y doblas la mirada Señorita, ¿me da algo para el dolor de cabeza, por favor? ¿Usted no me parece de por aquí? ¿Demasiado fea o demasiado rara? Demasiado hermosa. En realidad una hermosura demasiado rara. Espero que se le pase el dolor de cabeza. Yo espero que no. Así la vuelvo a ver. Gracias. Ábreme tu corazón, aquí está tu peregrino. Perdonen la informalidad, pero su presencia era requerida con carácter de urgencia. Usted está relajando, ¿verdad? Este es el Instituto de Investigaciones Inesperadas I.I.I. 100% criollo, bebé. Se sospecha que la cosa aquella utiliza la fachada de algunos eventos deportivos. Nuestros agentes internacionales han descubierto la realización de una carrera aquí en el país. Que está vinculada a la mano. Definitivamente un mal día para el crimen y una victoria para el país. Ustedes dos son muy valientes. Gracias. No, 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 no. Espérate, espérate. No me digas que es el Bori. Bien, señores, vamos a esto. Tengo el guión ya. Vamos a esto. Viene. Están ahí un folder en la computadora. ¿Y quién fue que dejó entrar ese tipo al sistema? Bueno, coronel, aquí entra siete equipos de diez personas semanal. O sea, son setenta gente que desfilan por este control master. Machado y yo nos atacaremos con peligro a través de las puertas principales. A través de Manoyo y su grupo. Mira, yo voy a querer una ensalada mediterránea. Y me le he echado aceituna negra. Me le he echado un quesito de cabra por arriba. ¿Y tienen melón? Sí, claro. No, no, olvídate de eso. Échamele mandarín. Y me traes un zambucalante, por favor. ¡Maldito loco! ¡Viene de ti! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eso era un loco viejo! No, no, you're fucking kidding me, bro. Tú baterías en un avión aquí. Jefe, está todo listo ya. Nada más falta lo del radar de Manaclá. Yo creo que no eres acertado y medio. ¿Entendés? Ahora se ve ahí. También. Oh, lo duda. Mierda, pero yo sí me voy a gozar esta vaina. Este tigre está loco, ¿estás avisando? ¡Vale para allá, loco! ¡Ven! What's up, brother? Qué bueno verte. Tú sabes que papá no pudo venir finalmente, vida. Se le presentó un problema con una bodega, un fuego. Yo no entendí qué fue lo que le pasó. No te pongas así. Tú vas a ver que todo va a salir bien. Es que me da miedo. Eso es muy peligroso y... Ay, mamá, yo no me quiero quedar sola con el niño. ¿Y quién te está diciendo que tú te vas a quedar sola? ¿Y ese hombre suyo yo te estoy dejando ahí arriba en la cama? Es para que te cuide, mi amor. No seas loco. Mira, no te preocupes, que yo desde que llegue allá, yo voy a coger un teléfono y te llamo y te digo, hola, estoy aquí en Nueva York. Hace un frío, mi amor. Y voy a juntar el dinerito, cojo para acá de nuevo, compramos la casa que queremos comprar. Y tú me tienes que dar otro muchacho a mí también, ¿eh? No. 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 No.